Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó de la captura de Oscar D., conocido como el 18, en las inmediaciones del ejido Alfredo V. Bonfil del municipio de Benito Juárez. El detenido cuenta con tres órdenes de aprehensión, dos de ellas por homicidio y la tercera por tentativa de homicidio cometidos con arma de fuego, la primera se refiere a que Oscar D. sería el autor intelectual y material del asesinato de Ignacio Nacho Sánchez Cordero, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social y Turismo de Puerto Morelos. En febrero pasado, el segundo evento tuvo verificativo el 20 de abril de 2021 en calles del ejido de Alfredo V. Bonfil, en el cual falleció el operador financiero de la misma estructura criminal a la que pertenece el detenido. Mientras que el tercer evento ocurrió el 10 de marzo en el municipio de Benito Juárez, cuando las víctimas, una mujer y un menor de cinco años, se encontraban en un autolavado, más lograron sobrevivir al ataque al ser trasladados a un hospital. La Fiscalía precisó que junto con esta persona, fueron detenidos una mujer y tres hombres, uno de los cuales estaría vinculado en la Comisión de Diversos Homicidios a Taxistas. Finalmente, la Fiscalía de Quintana Roo reiteró que continuará trabajando conjuntamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno con el propósito de lograr la captura de otros objetivos prioritarios y consolidar la paz y la tranquilidad de los y las quintanaroenses.jcs. La Fiscalía de Quintana Roo La Fiscalía de Quintana Roo Gracias por ver el video.